Bienvenidos amigos, los saluda Omar Villa y esto es Política y Media. El tema del medio ambiente está en su momento más álgido con respecto al análisis global que se puede hacer de ello. Y para eso tenemos aquí como invitada en el set de Expreso TV a Andrea Narváez. Ella es especialista en temas medioambientales, miembro del Centro para la Democracia Social y representante del Instituto Humanismos, quienes se encargan precisamente de analizar y de velar por el tema del cambio climático en el mundo, precisamente en la región y sobre esto estaremos conversando con ella más adelante. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Gracias Omar por la invitación. Bueno, el tema medioambiental concita más que nunca el interés de los hombres, de las mujeres, de a pie, ya que incluso hace dos años se celebró aquí en Lima la COP20 que dio pase a los acuerdos de París que se celebraron y se firmaron en la COP21, precisamente en Francia. Y en estos días estamos viviendo ya la COP22 en Marruecos. Todo esto, todas estas celebraciones de gran envergadura, ¿en qué beneficia al Perú? En términos prácticos. En términos prácticos beneficia que nosotros podríamos conservar nuestros bosques. Es fundamental conservar el tema amazónico que comprende más de 5 o 6 países en Latinoamérica y para esto también conservar los glaciares. Estamos viendo el derretimiento de glaciares que puede traer consecuencias devastadoras en el aumento del nivel del mar. Y hemos visto refugiados climáticos en las islas de Tuvalú, de Guantú, de Marchal, que en verdad traen mucha tragedia para ellos. Entonces necesitamos cuidar esta parte. El otro tema fundamental es la seguridad alimentaria que también necesitamos. Imagínate que se destruyen nuestras áreas agrícolas con las sequías o las inundaciones. Entonces tendríamos problemas para poder proveer alimentos a nuestros compatriotas. El Acuerdo de París es catalogado como una cumbre dentro del entendimiento de los países a nivel mundial, ya que incluso países o potencias como Estados Unidos y China encontraron por fin términos medios, puntos de encuentro, en los cuales se han comprometido en avanzar en la lucha por la conservación del medio ambiente y sobre todo contra el calentamiento global, ¿verdad? En términos tan mayores, la participación del Perú, ¿qué ejemplo puede dar al mundo? O por el contrario, ¿qué ríos nos podemos estar corriendo de no cumplir con los acuerdos de París? El mejor ejemplo que podemos dar como peruanos, el Perú ha sido el primer país hispanoamericano en ratificar este acuerdo de París frente a las economías grandes como China, Estados Unidos y otros países que se han demorado casi 20 años para poder firmar este acuerdo. Entonces, para el Perú es una gran oportunidad y sobre todo para los países latinoamericanos, los bloques insulares que necesitan que estos países desarrollados puedan entender que la responsabilidad histórica que comprende para ellos también es necesaria para estos países para poder elaborar temas ambientales para que puedan favorecer a nuestras poblaciones. De no cumplir con estos acuerdos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores riesgos para nosotros? Es decir, hace rato, por ejemplo, nos mencionabas refugiados climáticos. ¿Esto podría llegar a darse en el Perú? Probablemente puede afectar las zonas costeras. Estamos viendo los fenómenos del niño, puede intensificarse. El tema de la Amazonía podríamos perder. ¿Con los glaciares? También los glaciares que afectan la reserva hídrica del país. Hay que entender que el Perú es uno de los 10 países que tiene mayor reserva hídrica gracias a la cordillera de los Andes, a los colchones hídricos que hay alrededor de las cuentas hidrográficas. ¿Cuál es la mayor expectativa, en todo caso, que podemos llegar a alcanzar? Si es que todos estos temas con respecto al medio ambiente van avanzando bien, no solo a nivel nacional, sino regional, incluso global. Lo que se busca a nivel global es que la temperatura no exceda los 2 grados centígrados. Lo que se trata de ajustar es que máximo podemos esperar un incremento de 1.5 grados centígrados. Si es que no tenemos acciones, todos los países, en términos ambientales, esta temperatura podría incrementar 4 grados centígrados, lo cual sería devastador. Entonces, el Perú está comprometido para que pueda reducir esto. Lo mismo que se podría pensar con respecto a las grandes potencias y, sobre todo, esperar a que, de acuerdo a una estabilidad política dentro de ellas, lleve a que las políticas que tomen con respecto al medio ambiente también se mantengan estables, a nivel local, es más, a nivel interno. ¿Cómo ves que avancen los últimos gobiernos y, precisamente, este gobierno que lleva tan solo 100 días en promedio con respecto a temas del medio ambiente? Creo que se está reforzando el tema ambiental gracias a la ministra Elsa Galarza. La he visto viajar por distintas partes, viendo el tema de rellenos sanitarios, que es fundamental. ¿Qué es precisamente qué? Los rellenos sanitarios es necesario para poder reciclar lo que es el tema de los residuos sólidos, para procesarlos. En el Perú hay más de 1.800 distritos y contamos aproximadamente con 10 o 12 rellenos sanitarios. Entonces, es un problema para la salud pública. Entonces, vemos que el gobierno está avanzando en ciertos sectores, pero también necesita complementar esto con el apoyo de los gobiernos locales, regionales. Y, sin embargo, hemos entrado ya a un terreno entre político y analítico del medio ambiente, ¿verdad? Sin embargo, con respecto a los dos últimos gobiernos que han precedido al de Pedro Pablo Kuczynski, se encontró mayor contradicción entre los ministerios de medio ambiente o el ministerio de ambiente y los ministerios, por ejemplo, de energía y mina. Sobre todo en el de Yantumala se pudo constatar que fue constante durante los cinco años este enfrentamiento dentro del propio Ejecutivo. Y, sin embargo, aquí, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, uno de los ministerios, una de las carteras más silentes es el del medio ambiente. Es porque se está, nos dices tú, trabajando bien, pero, sin embargo, diera la impresión de que no se están tocando grandes temas aún. Exacto. No se están tocando los temas sensibles, como los conflictos socioambientales. Hay que agradecer al gobierno del 2006 al 2011 que se implementó, el gobierno, perdón, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Se creen en el 2008. A raíz de esto es un ministerio nuevo. Tiene competencias mínimas, pero se espera que al transcurrir los años se le pueda brindar más competencias, que también pueda absorber ciertas funciones que comprende dentro del Ministerio de Energía. Pero vemos que hay unas parálisis dentro de esto y que el gobierno debería, pues, modificar ciertos temas para que el Ministerio del Ambiente tenga mayor competencia. Antes de preguntarte por la actividad que vas a desarrollar durante los próximos días y las próximas semanas que nos estabas comentando, es necesario también hacerte esta pregunta. No hace más de una semana ha sido declarado en emergencia PetroPerú, sabemos, a razón de los escándalos, de los constantes y demasiadas fugas, demasiados derrames que ha ocurrido en el Perú, tan solo en este año 11, pero si hacemos un recuento de los últimos 20 años, son casi 200 casos de derrame de petróleo entre nuestra Amazonía y nuestra serranía. ¿A qué crees que va a llegar este tema de PetroPerú? Una perspectiva muy personal es un tema muy complejo, va a demorar, sin embargo se requiere voluntad política, es lo principal para este tipo de temas, y también la participación ciudadana y la responsabilidad de las empresas. Estamos jugando en tres sectores, Estado, sociedad y también el tema empresarial. Entonces queremos que estos tres sectores puedan mantener una posición para poder desarrollar el tema del desarrollo sostenible y puedan contribuir a tratar de ajustar el tema. Es complicadísimo realmente. Muy bien. Comparte con nosotros en todo caso la información que tenías para brindarnos con respecto a tu actividad. Claro, a fines de noviembre estamos viajando a La Paz Bolivia, somos un grupo de chicos que hacen política jóvenes dentro de varios partidos políticos que estamos viendo el tema del cambio climático. Por esto vamos a viajar a La Paz y va a haber un encuentro de varios países regionales, tanto Bolivia, Ecuador, va a ser Perú, va a ser Colombia, entonces vamos a reunirnos para dar paso al modelo de cambio climático, que es un modelo tipo COP, y vamos a discutir estos temas pendientes con los jóvenes de otras regiones y para poder ver qué es lo que necesitamos como un país latinoamericano para reforzar los temas ambientales. Y esta representación peruana a la cual tú vas a embanderar, representa a la participación del Instituto Humanismos, que se dedica específicamente a qué y a qué punto se espera llegar en la reunión de La Paz. Es una escuela de formación política, pero también tiene el proyecto del cambio climático, liderado por Jaime Mendiola y el director académico es Andrés González, de Ecuador, ¿no? Entonces busca una integración dentro de estos países para lograr conciencia ambiental dentro de nuestros jóvenes y sobre todo llevarlos a los partidos políticos, porque necesitamos una política ambiental dentro de los partidos, no se está tomando en cuenta, son las nuevas banderas de esta era. Bueno, y en todo caso, que los partidos políticos lo mencionan de forma tan ligera, sobre todo en los programas que presentan a la ciudadanía cada cinco años, pero no hay todavía que se conozca un partido dedicado a la propuesta constante con respecto a la lucha por la conservación del medio ambiente. Así que en ese punto no podemos más que coincidir contigo y esperemos pues que ya sea a través del Instituto Humanismos, ya sea desde tu participación en el Centro para la Democracia Social, se tome en cuenta este pedido y sean los partidos políticos quienes también se vean sensibles ante esta situación. Amigos, esta ha sido la entrevista con Andrea Narváez. Andrea, agradecemos tu participación aquí en Política y Medias. Gracias, Omar. Un saludo para todos y por favor, conciencia para esta mitigación y adaptación al cambio climático que es importante en todos los sectores. Muy bien, y con ustedes será. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.